Hola Science Engineers, ingenieros e ingenieras de la ciencia. Bienvenidos a mi canal Ingeniestrosa Edu, canal educativo, donde podrás ver clases de distintas áreas del conocimiento, matemática, física, química, ingeniería, circuitos eléctricos, circuitos electrónicos, automatización, electrónica digital, electrónica, semiconductores, una gran cantidad de temas. Es lo que te ofrezco, clases, clases las 24 horas del día, los 365 días del año. El conocimiento es gratuito y el conocimiento es poder. Pues en este caso te voy a presentar cuál es mi credo. Bueno, mi credo es sencillo, mi credo es el internet del presente y el futuro de la educación. Por lo tanto yo quiero ser parte de él con mi canal. ¿Cómo? Bueno, voy a presentar clases, ahí vas a poder descargar ejercicios resueltos para que los utilices para estudiar, para tus tareas. También voy a presentar ferias científicas, temas científicos, videos educativos de distintos tipos que te serán de gran ayuda. Así que te invito acá, ser parte de esta comunidad del conocimiento, suscríbete, dale like a mis videos, da click a la campana de notificaciones para que te enteres de todos los videos que voy subiendo. Pues te doy la bienvenida a este mundo del conocimiento, a esta comunidad donde haremos que el conocimiento prospere. Y nada más te invito, sigue mi canal. Muchas gracias por todo, éxitos y bendiciones. Hasta la próxima.